Como lo informamos en TV Sur Noticias la semana anterior, durante estos días la Municipalidad de Pérez de León realiza trabajo de colocación de una base estabilizadora en concreto. Esto conlleva el cierre por prácticamente una semana, debido a que se necesita el debido curado del concreto, por lo que solo se permite transitar en casos de emergencias. El proyecto contempla la construcción de cunetas de concreto y sobre ellas cada propietario debe encargarse de realizar su propio acceso. Se trató inicialmente de un proyecto de alcantarillado pluvial y aceras, pero también se tomó la decisión de mejorar la carpeta asfáltica. Esto conlleva una inversión de unos 100 millones de colones. Como parte del proceso se dieron cuenta de que las tuberías estaban en malas condiciones, por lo que personal del Instituto Costaricencia de Acueductos y Alcantarillados hizo los trabajos de cambios en el lugar. Se esperaría ya en los próximos días que esta ruta esté habilitada.